Hola hijos, yo soy señor papá y quiero que veas algo. Finalmente culminemos con unos experimentos satisfactorios. A eso es lo que yo llamo un corte placentero. Vamos con otro experimento. Esta fragua contiene lava ardiente y se mezclará con Coca-Cola para ver su reacción. Eso debe de estar extremadamente caliente. ¡Hijos! ¿Qué les he dicho anteriormente sobre las cabras? Así es, no son de fiar. ¡Ja, ja! ¡Casi la desnuca! Definitivamente, la creatividad no tiene límites. Lo que ves colgando no es una persona, sino un muñeco decorativo. No se asusten, hijos. Es solo un maquillaje de capa de calvicie. Prepárense para la epicidad sobre ruedas. Tesla ha lanzado una versión para niños de su Ciberquad eléctrico. Esta cuatrimoto funciona con baterías de iones de litio. Su velocidad máxima es de 16 kilómetros por hora. Su capacidad de carga es de hasta 68 kilogramos. Y su precio es de unos 1.900 dólares. Miren a ese pequeñín. ¡Qué tierno se ve! Subo videos como este todos los días. Y si no te los quieres perder, recuerda que puedes seguirme. ¡Hasta mañana, hijo!